Buenas tardes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un gavilán que andaba ahí, no sé si lo alcanzaron a ver por medio de la lente de la cámara. Era un gavilán blanco. Pues creo que ya, ya se fue. Anda en busca de la comida. Bueno, pues estamos con un nuevo video aquí. Igual aquí, este... Un nuevo video para decirle que venimos otra vez aquí al... Pues al monte. Mira. Mira, este... Otra vez. Yo creo que... Qué bonito el campo. Porque respiras aire. Limpio. Bueno. Sin el smog de la ciudad. Puro oxígeno a tus pulmones. Les quiero enseñar este árbol. Mira. Este árbol. Ahí tiene unas vainas. No sé si como lo conozcan ustedes. Pero este árbol. Es de algodón. Da algo... Ya cuando está seco. Da unas bolas de algodones. Mira. Como está descargado. Da mucho. Muchos algodones. Este es uno. Aquí está el otro. Allá está el otro. Da algodones. Y de los algodones... Pues muchas personas lo usan para hacer hilos. Mira. Ahí está otro. Allá está. Mira. Y este... Pues... Ya que he venido para acá. Pues les voy a mostrar ahora sí. Este... Dónde está el cuachalalate. Eh... Mira. Estos nopales. Tan sabrosos los nopales. Mira. Muchas personas lo... Lo comen. Con... Huevo. Lo hierven. Nosotros también lo comemos. Pero asado. Asado. Cuando se asa... En las brasas. Lo tallamos. Y... Se asa en las brasas. Y... Con salita. Mira. Y tu salsa. Ya este... Este nopal... Empieza a tener... Flores. Como esta. Mira. Ya cuando... Se le cae las flores. Al nopal. Ya... Empieza a ver... Esta. Esta. Esta se come. Esta. Aquí esta otra. Mira. Esta roja. Estas sabrosas. Tan dulces. Aquí esta. Aquí esta la otra. Entonces... Pero ya esta floreando. Este... Y este... Y bueno pues... Vamos. Voy a enseñarles donde esta... El... Cochadalate. Aquí esta otro palo de Brasil. Miren. Todos esos palos. Que están ahí. Son palos de algodón. Nosotros así lo conocemos. Mira. Ahí está. Mira. Mira. Todo eso. Es palo de algodón. Nosotros no cortamos los árboles. Porque cosechamos. Todo este algodón. Lo cosechamos nosotros. Todo esto. Mira. Entonces... Mira aquí están. Venimos a pastorear los animalitos. Mira. Aquí está esta. Mira. Ya le conocen a su dueño. Mira. Ajá. Mira. Aquí está. Le ponemos un mecate. Porque a veces también... Es andariega. Se va. Corre. Mira. Y aquí está. Aquí está. La que la sigue. Mira. Ella. Mira. También. También trae su mecate. Porque... Hombre. Pero no. Ya. Mira este palo de Brasil. Cuántos años tiene. Este palo de Brasil. Está gruesesísimo. Mira. Aquí están los palos de algodón. Mira. Mira. Miren. Ahí está. Ya está cargado. Nosotros. Tratamos de cuidar. Pues. Que no corten los árboles. Estos palos de Brasil. De por sí. En esta época. Pues. Se ponen así como que se están secos. Pero no. Tan verde. Pero cuando empieza a llover. Este. Ya. Este. Le sale hoja verde. ¿No? La hoja verde. Por eso. Se ve como seco. Pues. Pero en realidad no está seco. No. No está seco. Mira. No está seco. Mira. Mira. Está verde. Entonces. Ahí está. Mira. Veo. Otro árbol de. Ahí está. Mira. De algodón. Y bueno. Pues. Llegamos. Este es el palo de Coachalalate. Mira. Mira. Este palo de Coachalalate. Pues. Es bueno. La cáscara. La cáscara. Es bueno. Esta cáscara de. De Coachalalate. Mira. Mira. Esta es. Esta es. Es bueno para. Tomarla. También es fresco. No es caliente. Es para inflamación. Este. Pues yo. Este. Mira. Les digo que. Que cuando ustedes. Se encuentren un árbol de Coachalalate. Este. Pues hay que cuidar los árboles también. No hay que quitarle cáscara alrededor. Así. Porque entonces. La parte de arriba se seca. Y entonces. Ya. El árbol. Pues ya no. No da. Más cáscara. Ni más fruto. Se seca la parte de arriba. Y pues posteriormente. Se seca. La parte de abajo. Entonces. Cada vez que. Le quiten cáscara. Pues hay que hacerle una orillita. Por ejemplo. Aquí le quitaron. Cáscara. Mira. Aquí está. Pero nomás un pedacito. No trataron de que se hiciera por acá. No. Entonces. Así. Queda un palo de cáscara. Aunque no sean de ustedes. El terreno. Pero pues no traten de cuidar los árboles. Por ejemplo. Mira. Este. Este. Se llama copal. Este es copal. Copal. Y. Muchas personas. También le llaman. Resina. Resina de. De cuachalate. De pino. Por ejemplo. Cuando. Cuando. Se encuentra un. Un palo de copal. También le sale esto. Entonces. Pues también. A eso se le llama. Pues copal. Pero también. Ese lo podemos ocupar como copal. También se quema. Y. Para qué te sirve esta. Estas lágrimas. De copal. De cuachalate. Bueno. Pues. Muchas personas. Este. Pues. La usan para granos. Cuando no te quieres secar. Por ejemplo. Un nacido. Agarras. Agarras. Este. De. Una bolita. De. Copal. De cuachalate. O una bolita. De copal. De copal. O de. De espino. Entonces. Como esta. La calientas. En el comal. O en la lumbre. Y te la pegas. Ahí. Donde. Te salió el grano. El nacido. O cuando está mucha comezón. Entre medio de los dedos. Que son. Le llaman gabarros. Este. Este es bueno. Mira. Donde está. Hay muchas cosas que. Que se puede curar aquí también. Pues bueno. Yo. Les sigo invitando a que. Se suscriban a mi canal. Alejandro Rosas. Vamos a seguir. Este. Haciendo más video. Espero que les guste. Si quieren saber más. De. Aquí. Del campo. Donde nosotros estamos. A veces que salemos también. A la ciudad. También le voy a tomar un video. Cuando salga yo. A la ciudad. A todas esas personas que. Que ven. El video. Yo los invito a que se suscriban. A que le hagan un like. A que. A que este. Se suscriban a mi canal. Vamos a seguir trabajando. Para mostrarles más videos. Que les guste a ustedes. Y si no pues. Yo les invito a que ustedes también. Comenten. Me digan. Que tipo de video les gusta. Que. No les gusta. Y entonces pues yo. Yo hacer lo que ustedes digan. Porque. Lo importante son ustedes. Los que me ven. Los que. Me dejan de en visto. Pues es importante saber. Si les gustó. No les gustó mi video. Que les gustaría ver. Y entonces pues. Me daría mucho. Mucho gusto. Bueno. Ya por último. Yo les quiero mostrar. Este. Este. Este árbol. Que. También es de. De Brasil. Y mira. Como tiene sus hojas. Mira. Son rojizas. No sé si se alcanza a ver. Son rojizas. Mira. Raro. El Brasil. Que. Que te eche hoja. Roja. O rojizas. Y pues bueno. Mira allá. Allá está otro árbol de. De algodón. Y yo les invito a que comenten. A que me digan. Qué tipo de video. Les llega a gustar. Y yo con gusto. Se los hago. Bueno. Gracias. Nos vemos. Próximo video. Y díganle. Un like.